Los afros están de moda y si no que lo digan las señoritas Chocó y San Andrés, quienes lucen su pelo al natural, con gran voluminosidad, lo que las hace aún más observadas y detalladas en cada evento al que asisten. Ellas hablan del cuidado de su look y lo que las hizo lucir este año de esta manera. Si les digo la verdad, simplemente lo dejo ser. Así si él quiere tener un mechón más largo que el otro, sencillamente lo dejo. Es cuestión de lavarlo y aborotarlo. La manera más fácil es hacer esto y ya, y quedo lista para la escena. Son conscientes de que han marcado diferencia por su pelo en el concurso y eso las hace felices, pues hace parte de lo que sus raíces muestra y con orgullo lucen un look diferente y original. De hecho yo fui la que tomó la decisión, ¿por qué negar cómo tengo mi cabello naturalmente? Imagínate que cuando yo vivía en Bogotá hace siete meses y cuando llegué aquí a Cartagena dije, wow, calor, mi cabello, pero dije, no, mis productos, tengo que arreglármelo bien y sí, ya me arreglé al calor, al clima, a la playa, al mar y mírenlo, él se adapta. Aún no saben cómo lucirán en la noche de coronación, pero siguen marcando la diferencia en el concurso por su carisma, belleza, espontaneidad, bellas sonrisas, pero sobre todo por su voluminosa cabellera.